Muy buenas tardes, ya ven que la mayor novedad es que los organismos oficiales no han activado los avisos por calor en una jornada en la que a pesar de bajar las temperaturas, ligeramente seguirá siendo muy calurosa. Además, el estado del cielo acompaña, porque hasta ahora no hay ninguna nube en el cielo de la Comunidad de Madrid. Vamos a comprobarlo con las imágenes del satélite Meteosat, como ven a continuación en el centro de la península. Ya ven que no hay ninguna nube que a esta hora altere el cielo de la Comunidad de Madrid y tan solo destacamos la cola del frente que está dejando a esta hora alguna nube en la cordillera Cantábrica y a esta masa nubosa que se concentra sobre todo en el tercio más oriental peninsular y a lo largo de esta mañana nos ha dejado algunas precipitaciones, según nos mostraba hace escasos minutos el radar. Por eso para esta tarde, centrándonos en la zona del centro de España, vemos como el cielo está completamente despejado, por eso nos espera una jornada de cielos completamente rasos y ya será a última hora de la tarde cuando se formen nubes de evolución en zonas del sistema central sin posibilidad de descargar precipitaciones, con temperaturas que rondarán los 34-35 grados tanto en el centro como en el sur de la Comunidad. Y para mañana se repite esta situación. Como novedad de cara al domingo, las temperaturas máximas suben ligeramente, ya estaremos rozando los 36 grados de máxima en la capital, con una importante inversión térmica en los valles de la Comunidad de Madrid, en los valles sobre todo de la Sierra. En Buitragaña la situación también es muy estable, sobre todo en el centro y en el sur peninsular, pero tenemos que fijarnos en las nubes que se concentran sobre todo en el tercio norte peninsular. En las imágenes que les acabamos de mostrar en el satélite Meteosot veíamos como la cola del frente nos dejaba nubes más acumuladas en esas zonas del norte, pues para mañana seguirán estando en esas zonas de España, pudiendo dejar algún chubasco muy débil en zonas de Asturias y Cantabria, en cualquier caso será muy poco importante. Y también hablamos de nubes bajas en la zona del Estrecho, en Ceuta y en Melilla. En el resto ya ven como el tiempo estará bastante tranquilo y como dato a destacar serán esas nubes de evolución que se formarán en las áreas montañosas del tercio oriental peninsular, pero sin riesgo de dejarnos ni precipitaciones ni tormentas. De un avance de previsión de cara a los próximos días en la Comunidad de Madrid, como ven, el domingo suben las temperaturas, el lunes no dejan de hacerlo, con lo cual en la capital estaremos rondando los 37 grados de máxima, con cielos completamente despejados al mediodía y con alguna nube de evolución por la tarde en el centro y en el norte de la Comunidad de Madrid. El martes el termómetro se mantiene estable, cielos completamente despejados y veremos algunas nubes de tipo alto que nos dejarán el cielo ligeramente blanque, sino sobre todo en el norte de la Comunidad de Madrid. Y atención, porque el miércoles el termómetro cae de una manera bastante brusca, estaremos rondando los 32 grados de máxima en la capital. Esto es todo, recuerden que aunque hoy bajen ligeramente las máximas, mañana volveremos a recuperar los grados perdidos. Y para despedir este espacio, seguro que son muchos los que desean una bocanada de aire fresco y como a estas alturas de verano lo tenemos bastante crudo, queremos dejarles con unas refrescantes imágenes de uno de los 8.000 más difíciles, el K2 y sus alpinistas. Que tengan una muy buena tarde.